qué tal mis queridos amigos en esta ocasión les comparto este vídeo que me llamaron que no está congelando un congelador una cámara de congelación me dijeron que hace un mes y medio un mes un mes y medio cambiaron el compresor está bueno el compresor y lo trae apagado pero es que está estaba recalentado ya que está abajo de refrigerante y el de baja presión que es éste por alguna razón no estaba alcanzando a cortar al 100% o sea que detectaba la presión arriba de cinco de cinco libros de presión y debe de cortar a 3 y cierra a 20 20 más menos 5 o sea que puede cerrar a 20 o a 15 bueno el punto es que estaba como entrando y saliendo a la vez pero ahorita el problema principal era una fuga en este tubito básicamente en la soldadura aquí en la soldadura se alcanza a ver ahí aquí entonces asumo que está que está poroso el el tubo entonces por eso mejor decidí cambiarlo me costó mucho más trabajo pero pero bueno prefería hacerlo porque si está poroso tendría yo que forrar todo el tubo y me costaría más ahí donde estaba que es acá atrás en una válvula aquí a ver si puedo enfocar ahí está el tubo nuevo tuve que cambiarlo completo para evitar la fuga ya checa por fugas también para hacer este trabajo se debería de recuperar todo el refrigerante pero para evitar recuperarlo o sea para evitar más más este tiempo y trabajo lo que hice fue que cerré la línea de baja cerré esta línea para aislar el evaporador y la línea de succión y también cerré la línea de descarga que está acá es esta al estar cerrado solamente tengo este espacio es lo que es el compresor y la línea de succión y la línea de descarga entonces va a ser o es mucho más rápido hacer vacío y pues se puede salvar el refrigerante que aún tenga en el evaporador y en las líneas porque se lleva alrededor de 18 20 libros de refrigerante entonces ahí ya no sé cuántas haya salvado y aunque ya voy a ya voy a cargar ahorita ya me está marcando la alta 201 en la baja está en 40 porque me imagino que está cerrada la el selenoide abajo porque tengo aquí desconectado la corriente eléctrica y asumo que de aquí es que toman la corriente para abajo entonces si está apagado el selenoide está está me imagino que está cerrado no estoy seguro como esté allá entonces esto bueno ahorita voy a arrancar y debe de estar en la fuga bueno ya cheque que no hay fugas y bueno era sólo para comentarles de cómo cerrar ir a aislar todo y mantener solamente el área del compresor trabajando o bueno para trabajar para hacer las reparaciones que se van a hacer y así se puede uno salvar el el refrigerante que tenga ahí en el condensado en el evaporador y las líneas en el caso de que se cambiara el compresor o que lo cambiaron me imagino que hicieron eso no lo sé de cerrar esta llave y cerrar esta otra para tener solamente el área del compresor ni siquiera el condensador se se interrumpe si tiene refrigerante porque queda cortado aquí y aquí quedaría que quedaría comunicado este pero si está cerrado el selenoide allá tampoco hay paso de paso de refrigerante para que se tire tampoco hay paso porque está cerrado el no hay corriente eléctrica está cerrado entonces bueno voy a proceder a cargar bueno no me va a alcanzar voy a tener que ir a conseguir refrigerante aquí yo estoy en el cuarto frío ya los ventiladores entraron originalmente la presión se me fue hasta como 15 a 18 libras de presión porque estaban apagadas los ventiladores una vez que entraron los ventiladores la presión ya se está estabilizando en 36 33 libras de presión más o menos bueno me dijeron que lleva dos días la carne está fría pero ya no está congelada debe estar como como roca como piedra pero pues estuvo dos días fallando y el que supuestamente cambió el compresor nunca llegó bueno voy a seguir cargando y los dejo porque aquí está frío y sudando y me voy a quedar 10 estaba la temperatura como en 50 y algo hoy ya llegó a 38 36 más o menos entonces va bastante bien voy a esperar un rato y yo te checo arriba cómo va la la presión y ya llevo un rato observando este este congelador ya aquí la temperatura ambiente más o menos estamos a 98 100 grados fahrenheit y estoy teniendo una baja presión de 33 libras una alta presión de 286 libras la alta la baja presión como que está ligeramente alta pero estaba muy caliente el evaporador pero ahorita asumo no ha ido a ver asumo que debe estar ya por debajo de 40 o los 30 grados debe estar abajo la mirilla me está indicando como que le falta refrigerante está haciendo algo de burbuja ya no como al principio me estaba dando bastante bastante burbuja pero no le quiero aumentar refrigerante ya que en el compresor me está llegando ya él digamos al límite que me gusta dejarlos que se ve aquí este arito de como mojado ya que ahí ya está llegando algo de líquido que a la hora que entra al compresor se expande digamos como que explota pero alcanza a dejar la marca entonces si le agrego pensando en que me está indicando la ventanilla la mirilla me está indicando que le agregue refrigerante si le agrego lo que voy a provocar es que esté llegando demasiado líquido al compresor y se va a echar a perder pronto entonces lo voy a dejar así ahorita voy a checar abajo bueno en la alta también tengo un un enfriamiento de 9 grados 9 9.5 que también me me agrada está está esa diferencia en el evaporador ahorita como está 32 libras de presión el evaporador está más o menos a cero grados entonces está o va bastante bastante bien voy a ver abajo y yo creo que recojo mis chivas y va a ser todo por esta vez yo tengo estoy en el cuarto frío digo en el congelador voy a ver cómo está jalando bueno bastante bien aún le falta porque no bueno la carne está sigue descongelada pero sigue trabajando él el cuarto frío vamos a ver la temperatura que va así estaría en 20 grados originalmente estaba arriba de 50 a cerrado bien estaba en 35 36 seguro está en 22 más o menos entonces quiere decir que está todo por lo regular casi siempre llega a menos 10 o sea 10 5 10 bajo cero que es lo que está asentado el termostato entonces ahorita tengo arriba 33 libras de presión y está a 20 acá dentro 20 22 entonces al llegar a hacer o a menos 10 tiene que estar la presión en unos en unos quizás 20 libras de presión más o menos por ahí entonces así lo voy a dejar y pues nos estamos viendo en el siguiente vídeo hasta pronto